Y vamos a ver la jugada del penalti, ahí hizo un intento de caño de... Sí, me parece más claro este. Sí, evidentemente hay un penalti ahí, muy claro. Además le tocaron dos futbolistas. Sí, le tocaron entre David y Velasco. Y el penalti que va a lanzar de nuevo Santiago Aragón. La responsabilidad para él, falló el primero. Vamos a ver lo que hace con el segundo. De nuevo confiado Víctor Fernández en el Aragón. Gol. A punto de sacárselo de nuevo a Blanedo, pero esta vez subió el tanto al marcador. En 11 minutos el Zaragoza ha marcado tres goles. Y este penalti provocado por parte del agarre argentino, con Eduardo Schneider. Y lo ha matado por Santi, optando por una nueva técnica. En vez de ir por el centro, pues por el palo izquierdo de Ablenedo. Llegó a tocarlo, pero no lo siguiente para enviar el balón al córner. Y ahora sí que se va a estar aportando.